¡Los vies, los vies, los vies! ¡Los vies! ¡Los vies! ¡Joquí, joquí, joquí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y arriba. ¡Vamos! ¡No sales, no sales, eh! ¡No sales! ¡No sale, no sale! ¡Mazada, quieta! ¡Vamos! ¡Quieta! ¡Vamos, seguimos, sigo, seguimos, seguimos! ¡Los vies más! ¡Eh, sí, sigue solo, solo! ¡Vá, va! ¡Vá, va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Llegamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Tiene que haber uno, joder! ¡Vamos ahí! ¡Ahora, ahora! ¡Una vida, salve! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vale, va, señores, va! ¡Muy bien, chico! ¡Está muy bien! ¡Está venido! ¡Está venido! ¡Hay que ir ahí! ¡Llegamos, poniendo! ¡No, mira, sube! ¡Vaya, un carro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, chico! ¡Vamos, vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Dale, dale, dale! ¡A sitio, sitio, sitio! ¡José, José María! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Amería! ¡Amería! Concredibilidad Cabral eg ichio echa otro mas marca Mac Sareng Sareng Venid! Venid un momento ¡Venga! ¡Sí! ¡Sí! ¡No te vayas a estudiarlo! ¡Muy Eva! ¡Lota que me lo ha dicho! ¡Pues a mí es la cierta! ¡Todos tendréis el mío! ¡Sí! ¡No sale lo que me va a sacar! ¡Maldita mía! ¡Viva la gachó! ¡Golian! ¡Dos mil doscientos negativos! ¡No aparece! ¡Y otra vez! ¡Y compraron algo! ¡Corre! ¡Y después se quedaron otra vez! ¡Y después llegaron a los bravos! ¡No es este número! ¡Qué tira! ¡Qué tira! Tú no, tú, espérate conmigo. Si tú ya has hecho, Riti, siéntate ahí, hijo. Alberto, le has dicho algo a Jesús, que mira dónde está. ¡Hola! ¡Feliz! ¡Feliz, ya le amuntaty! ¿Estamos visitando ahora? ¡Va intercambiando las posiciones! ¡Vamos! 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 ¡Vamos que sube! ¡Vamos todos, eh! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos, eh! ¡Vamos, vamos, eh! ¡Vamos, vamos, eh! ¡Va, va! Yo tengo, tengo a Fernando, cuando empiece, eh! Otra vez... Otra vez será. Siempre se hace lo mismo. Otra vez será. Bueno, pues no pasa. Otra vez, ¿no? ¡Va, va! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Pere! ¡Va! ¡Va de carro! ¡Va, va, ahí! ¡Va, ahí! ¡Va, ahí! ¡Va! 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 ¡Porque se apeteen la casi chico! ¡Va, dube! ¡Va, dube! ¡Va, dube! ¡Va, dube! ¡Va! ¡Va, dube! ¡Deskúbvamos! ¡Va, insignificio! ¡Va! ¡Va! ¡Cállate! ¡Mira cállate! ¡Está muy guaja, también está muy guaja! ¡Venga! ¡Oye! ¡Ey! ¡Vamos de Puebla! ¡No, no, no! ¡Choc! ¡Choc! ¡Mira! ¡Ey! ¡Otro arrechate! ¡Cállate! ¡Cállate! Si él va así, se aparece desde ella. Y si él, y si él, y si él, y si él, se hace de él, se vuelve a la vida. ¡Vaya, Dios va! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, que fe! ¡Vamos! 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 ¿Tiene que decirse ahí en la lucha? ¡Gachos o... ¡Tambia ya! ¡Vamos! Se llegó a la vela de aquí, está de allí. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tamba! ¡Tamba! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, quique! ¡Venga, quique! ¡Venga, quique! ¡Venga, quique! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Pantá, suel! ¡Buena! ¡Venga, quique! ¡Venga, quique! ¡Venga, quique! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Kempe! ¡Vamos, Kempe! ¡Vamos, Kempe! ¡Tú caleta, eh! ¡Tú caleta, eh! ¡Uy, que le va empujando! ¡Eso! ¡Felipita ahí, vos! ¡Felipita ahí, vos! ¡Felipita ahí, vos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué tal, tan loco? ¡Vamos, vamos, va! ¡Vale! ¿Qué tal, loco? ¡Más, tía, atrás! ¿Ese ha pasado que has sacado? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Morra! ¡Vamos, Kempe! ¡Vamos, Kempe! ¡Vamos, Kempe! ¡Vamos, Kempe! ¡Muy, mira lo que le ha hecho! ¡Muy, mi, 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 mi! ¡Titto, cerré, cerré! ¡Muy, mi, mi, sü! ¡Encontraráte! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos Kempe! ¡Uy, corre, que el tío no puede! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Vamos, vamos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Guantá, correga! ¡Pen! ¡Déjalo! ¡Sí, Karen, se va! ¡No, no! ¡Se l'ha quitado muy bien! ¡Pueblo de Jude 16! ¡¿Está muy bien?! No llegué a tomar. ¡Jesús, no cierres tanto! ¡Deja de tomar! ¡No cerrar tanto! No me he ido, estoy aquí. ¡A tomar con el ser! ¡A tomar con el ser! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A para atrás! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¿Dónde voy? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Ya veo uno allí! ¡Ya veo uno! A ver, ya han venido al fútbol. ¡Ay, mi Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡A ver, Jesús! A ver, Jesús va a volcar la bolsa. A ver, Jesús le va a volcar la bolsa. ¡A ver, Jesús! ¡No, mira, mira! ¡No, mira, mira! ¡No! ¡No! ¡Cuidado con la espalda! 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 ¡Suscríbete al canal!